La reunión del director de comunicación propuesta por el Centro de Reuniones de Guayaquil cada vez ha ido consolidando organizaciones y asumiendo más competencias por lo que buscan ampliar conocimientos a través de capacitaciones. Nuestra compañera Ivana Moreno asistió a este evento. DIRCOM, el gestor de la comunicación, realizó un workshop internacional dedicado a comunicadores, relacionistas públicos, periodistas empresarios, publicistas y estudiantes. Estamos analizando cuáles son las tendencias en estos momentos en comunicación corporativa y cómo las organizaciones, sean públicas o privadas, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Y de manera particular también cómo el departamento de comunicación, el director o la directora de comunicación tiene que diseñar y gestionar estrategias para poder responder a los nuevos retos y a las nuevas necesidades. El objetivo de esta capacitación es reflexionar, debatir y dar recursos para que la comunicación tenga mayor eficacia. A su vez, el Centro de Reuniones de Guayaquil ha establecido un compromiso con la Escuela Internacional de Comunicación de España para poder seguir impartiendo este tipo de seminarios en nuestro país. Lo más importante es poder trabajar en lo que es análisis, investigación en temas de comunicación, reputación y todo lo que tenga que ver con la imagen de las organizaciones, todo lo que tenga que ver con capacitación para la gestión y para la planificación y todo lo que tiene que ver con la evaluación y con el análisis de los resultados. Por lo tanto, resumiría en investigación, planificación y análisis. El seminario tuvo lugar en el Hotel Sheraton de Guayaquil, donde los asistentes a través de una jornada muy dinámica pudieron interactuar, compartiendo experiencias e inquietudes.